Hola que tal, buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es La princesa Victoria de Suecia Así es mis estrellas, se dice por ahí que de tal palo tal astilla y creo que aquí aplica también el dicho para la princesa Victoria de Suecia y su hija La princesa Estelle, quien lució como una verdadera mini-me de su madre La princesa heredera Victoria de 43 años durante una aparición pública en Estocolmo el día de ayer La joven royal de 8 años se puso un abrigo color camel como el de su madre cuando se unieron al rey Carlos Gustav de Suecia de 74 años para pasear por el nuevo puente dorado en Slusbron, Estocolmo Después de cortar una cinta amarilla, la familia que mantenía su distanciamiento social caminó a través de un arco de fuegos artificiales cuando pisaron el nuevo puente con un pequeño ejército de escolares suecos ondeando banderas detrás de ellos Por su parte no hubo señales del esposo de la princesa heredera, el príncipe Daniel o del hijo menor de la pareja, el príncipe Oscar de 4 años durante esta salida matutina Sonriendo para la multitud de simpatizantes que habían llegado para ver a tres generaciones de la familia real sueca abrir e inaugurar el nuevo puente La princesa Estelle usó una bufanda negra de aspecto tostado y guantes para mantenerse abrigada junto con su abrigo camel La joven royal llevaba un robusto par de botas galuchi negras con tachuelas que cuestan alrededor de 300 dólares Mientras tanto su hija, la pequeña niña, llevaba un abrigo cruzado, manuela icon, combinó su abrigo con pantalones del mismo tono Madre e hija parecían llevar también el mismo bolso, un bolso de mano, de cuero, marrón, con tela de tartán rojo y verde adornado con un caballo La princesa heredera Victoria y el príncipe Daniel, que solía ser su entrenador personal, son padres de la princesa Estelle y el príncipe Oscar Bueno, pues sin duda imágenes muy bonitas las que nos llegan desde Suecia Bueno y ahora vámonos hasta la soleada California El príncipe Harry dice que no sabía que existía el prejuicio inconsciente a pesar de su educación y crianza Hasta que caminó un día en los zapatitos de Meghan Así es, el príncipe Harry admitió que no sabía que existía el prejuicio racista inconsciente Hasta que estuvo viviendo un día o una semana en los zapatos de su esposa después de su matrimonio con Meghan Markle El duque de Sussex, de 36 años, habló sobre el racismo en una entrevista con el activista de Black Lives Matter, Patrick Hutchinson, para la revista GQ Y admitió que su crianza y educación no lo prepararon para comprender el problema Harry dijo, una vez que te das cuenta o te sientes un poco incómodo Entonces la responsabilidad es tuya de salir y educarte porque la ignorancia ya no es una excusa Y el sesgo inconsciente, según mi entendimiento, teniendo la crianza y la educación que tuve No tenía ni idea de que existiera dicho sesgo inconsciente Y luego, por triste que sea decirlo, me tomó muchos, muchos años darme cuenta Especialmente después de vivir un día o una semana en los zapatos de mi esposa Harry habló desde su casa en Montecito, California, durante una charla sincera con el activista Hutchinson Para la conferencia GQ Heroes, o Héroes de GQ, que se celebra esta semana También criticó las 25.000 quejas sobre una rutina de baile inspirada en Black Lives Matter En el programa de televisión, el programa musical Britania o Inglaterra tiene talento Britain's Got Talent el mes pasado En dicha rutina se veía una figura que representaba un oficial de policía blanco arrodillado Sobre la bailarina Ashley Banjo, haciéndose eco del asesinato del hombre negro George Floyd en Estados Unidos Que provocó protestas que hasta la fecha siguen causando eco Harry dijo, nosotros, Megan y yo, hablamos con él, con la persona que interpretó este baile Poco después de todo este proceso Pero lo interesante allí, por lo que me dijeron, fue que hubo un par de miles de quejas Que vinieron inmediatamente después de la actuación Pero fue tres días después, incluso una semana después, de que llegó a 20.000 quejas Entonces empiezas a pensar, bueno, ¿cuántas personas realmente vieron la actuación y se han quejado? ¿O simplemente han inflamado su opinión por lo que han leído? El entrevistador, la persona que estaba hablando con Harry, es famoso porque apareció en una fotografía Rescatando a un presunto manifestante de extrema derecha, Brin Mill, durante una violenta protesta racial en Londres en junio Volviéndose pues a esta fotografía icónica durante las manifestaciones de Black Lives Matter En la entrevista, Harry también dijo, los hombres han estado sufriendo, en forma particular, el aislamiento durante la pandemia Admitió que todos se meten en problemas en algún momento, pero lo que importa es cómo se aprende Y dijo que no todo el mundo va a hacer las cosas bien Cuando se le preguntó cómo los blancos tienen miedo de decir algo incorrecto El duque habló sobre el luchar o padecer el encierro y la cuarentena, especialmente para los hombres Diciendo, para muchas personas, pero especialmente los hombres, supongo Todos han estado sufriendo de alguna forma el aislamiento durante los últimos 8 o 9 meses Pero para los hombres que están aislados por sí mismos, este puede ser un lugar realmente oscuro A menos que conozcan las diferentes soluciones o diferentes distracciones que pueden poner en su vida Ya sea dar un gran paseo o correr, o simplemente hacer algo, estar en buena forma física y mental Así que me encanta También en la entrevista, el señor Hutchinson admitió que se metió en algunos líos con algunos de sus amigos Y Harry respondió, todos se meten en problemas en algún momento, así es como aprendes de eso Harry también expresó sus pensamientos sobre decir algo incorrecto después de que el señor Hutchinson le dijera Todo está en discusión, porque hay mucho de que hablar y la gente no debe tener miedo Creo que ello puede ser parte de eso Para algunas personas blancas, creo que tienen miedo de decir algo incorrecto, posiblemente El duque dijo, no todo el mundo va a hacerlo bien Y por lo que he visto, la gente está tratando desesperadamente de hacerlo bien E incluso cuando intenta hacerlo bien, lo hace enormemente mal Y mientras todo el mundo lo aborde con un elemento de, como tú dices, compasión Porque da miedo a la gente, y es probable que se equivoque, simplemente tienen que hacerlo Y es posible que aún se equivoquen, pero les garantizo que habrá la estructura de apoyo adecuada Y la gente alrededor para decir, ¿sabes qué? Una advertencia, tal vez haga aquello y no diga aquello La entrevista se llevó a cabo lunes pasados, seis semanas después de que J.Q. se acercara a Harry Para preguntarle si quería conversar con Hutchinson Como parte de la cobertura de la revista que apoya el mes de la historia negra La imagen del padre superhéroe Sr. Hutchinson rescatando al presunto manifestante de extrema derecha Bryn Mell durante la violenta protesta racial en Londres se volvió viral en todo el mundo El hombre cargado, Mell, un ex policía de Passing Stoke, Hampshire Resultó herido en una pelea durante la protesta en la que se unió a miles de personas Que abarrotaban la capital para defender las estatuas El Sr. Hutchinson, un entrenador personal de 1,80m de Croydon, al sur de Londres Rescató al hombre cuando la multitud enfurecida lo atacaba Hutchinson había viajado a Londres con cuatro amigos con el objetivo de evitar que los jóvenes manifestantes Contra el racismo se vieran envueltos en enfrentamientos con matones de extrema derecha Bueno y cambiemos de tema, ahora hablemos de los duques de Cambridge El príncipe William y Kate Middleton están buscando una nueva ama de llaves Para unirse al equipo en el palacio de Kensington Y la confiabilidad es primordial La familia estaba ansiosa por enfatizar en el anuncio colocado en el sitio web de Vacantes Reales La importancia de la capacidad de su nuevo miembro del equipo para mantener la confidencialidad y ejercer la discreción El trabajo basado en la residencia real del duque y la duquesa de Cambridge en el oeste de Londres Se describe como una oportunidad emocionante Si bien el lugar de trabajo se encuentra principalmente en Kensington También se puede esperar que el solicitante exitoso viaje con la familia cuando sea necesario La lista en el sitio web de Vacantes de la Realesa no indica cuánto ganarían los solicitantes Si obtuvieran el codiciado trabajo Pero sí dice que necesitarán ser capaces de administrar una carga de trabajo variada Mostrar iniciativa y estar contentos de trabajar de manera flexible Aquellos interesados en postularse para el trabajo Deben poder mostrar su experiencia previa en roles similares Y estar dispuestos a actuar de manera proactiva Incluso asumiendo los roles de ama de llaves principal en ausencia de esta El anuncio dice Esta es una oportunidad emocionante para unirse a un equipo positivo y solidario Serás un emprendedor que también disfruta trabajando en colaboración Estará dispuesto a asumir nuevos desafíos a medida que surjan Y desarrollar sus propios conocimientos y habilidades Las personas que esperan obtener el trabajo deben completar una solicitud En el sitio web de carreras de la Casa Real de Royal Household antes del 7 de noviembre La última publicación sigue a otro anuncio de trabajo a principios de esta semana Para un aprendiz de limpieza para la reina en el castillo de Windsor El candidato seleccionado, que comenzará con un salario de 19.140 libras Y vivirá en la residencia real Será responsable del mantenimiento y cuidado de una amplia gama de interiores y artículos Así como de apoyar eventos y funciones en el palacio Aquellos interesados en postularse no necesitan experiencia ni un título de inglés o matemáticas Pero el candidato deberá buscar un compromiso para aprender nuevas habilidades Y una disposición para abordar nuevos desafíos El aprendizaje de limpieza de nivel 2 Verá al candidato aprender en el trabajo con el apoyo de un mentor Y un programa de aprendizaje de 13 meses antes de unirse al equipo permanente Para entregar estándares excepcionales Según el anuncio de trabajo, los candidatos estarán ubicados principalmente en el castillo de Windsor O en el palacio de Buckingham, pero también trabajarán en otras residencias durante todo el año El ama de llaves también podrá viajar a otras casas reales durante unos 3 meses al año A los candidatos también se les ofrecerá la posibilidad de vivir en el palacio Con todas las comidas y gastos de viaje previstos Para los cuales hay un ajuste salarial Bueno, así que ya lo saben Si desean encontrar trabajo en Inglaterra Hay una posibilidad con la casa real inglesa Se despide tu amigo Tony Miskatonic Y te deseo un buen día ¡Gracias! ¡Gracias!